Hoy, en nuestra sección de la época de oro del cine mexicano, te traemos la historia de la gran actriz María Teresa Rivas. Bienvenido, bienvenida a Tops Virales. Comenzamos. María Teresa Orozco Moreno nació en Unión de San Antonio, en Jalisco, el 6 de mayo de 1918. Fue conocida como María Teresa Rivas, gran actriz mexicana de telenovelas, destacando en su trayectoria Gutierritos de 1958 y la misma versión en la segunda parte, producida en 1966. Le siguen La dueña del mismo año, Lo que no fue de 1969, Los ricos también lloran del año 79 y Amor gitano en 1999. María Teresa Orozco Moreno inició su carrera como actriz en 1956, debutando en la película ¿Con quién andan nuestras hijas? Sin embargo, se daría a conocer mejor protagonizando una telenovela, Gutierritos, transmitida en 1958 y en donde interpretó a Rosa Hernández, la malvada esposa del protagonista. Esa versión, sin embargo, no pudo ser preservada debido a que se realizó en vivo, por lo que en 1966 se hizo una nueva versión, donde volvió a tomar el mismo rol de villana. Desarrolló una amplia trayectoria que incluía cine, teatro y televisión. En cine, trabajó en películas como Las señoritas Vivanco, Qué noche aquella, Simitrio y Cuando los hijos se pierden. Su trayectoria en televisión abarcó telenovelas tan variadas como Una noche sin mañana, Las abuelas, Cruz de amor, Los ricos también lloran, Colorina, Bianca Vidal, Agujetas de color de rosa y Amor gitano, entre muchas otras. También se destacó como poetisa y compositora, llegando a grabar discos y muchas de sus canciones fueron posteriormente interpretadas por grandes cantantes como Amparo Montes y Daniela Romo. Se casó con Federico López Rivas y estuvieron casados hasta la muerte de este hombre en 1989. Procrearon tres hijos, Salvador, María Teresa y Federico. Fue abuela de nueve nietos y bisabuela de quince. Su último trabajo como actriz fue en la telenovela Carita de Ángel, para luego retirarse voluntariamente de la actuación. Solo hizo una aparición más en un capítulo de Mujer, Casos de la Vida Real. Esta gran actriz fue la iniciadora de las telenovelas en México. Precisamente, uno de sus papeles más recordados fue cuando protagonizó a la esposa de un hombre débil de carácter, del que todos se aprovechaban. Esta fue la producción Gutierritos, que décadas atrás acaparó a la teleaudiencia mexicana y que constituye uno de los más solventes dramas dentro de este tipo de géneros televisivos. Es muy recordada por su papel en Mi Rival, del que Televisa prepara una nueva versión para este año. Según la producción mexicana emitida a inicios de los 70, esta constituyó el primer estelar de Savika Malish en México. Rivas encarna el papel de una mujer sumisa y recatada, que termina siendo seducida por un mujeriego aprovechado y caza fortunas, interpretando brillantemente su papel Enrique Álvarez Félix. Cosa curiosa, tiempo después, ambos actores, Rivas y Álvarez Félix, se volvieron a encontrar, pero ahora interpretando madre e hijo en La Colorina, donde María Teresa Rivas se lució como la madre de carácter fuerte y sumamente protectora que impide que su hijo pueda ser feliz. En Perú, la primera emisión de La Colorina no fue un éxito, como algunos admiten, pero con el tiempo se convirtió en una telenovela de culto, por muchos otros motivos. Recordemos la trayectoria de la prolífica actriz. En teatro, se presentó en Filomena Marturano de 1957. Destaca su participación en 1966 con la obra La Señora en su balcón de la grandísima Elena Garro. Le siguen en 1970 la danza macabra de August Strindberg. Sigue Hipólito en 1974 de Eurípides y termina con La Galería del Silencio de Hugo Arguelles. Dentro de sus series de televisión se encuentran Puerta de Suspenso en 1959, Gran Teatro de 1964, Los Pardillán de 1981, donde participó como Catalina de Médicis. Sigue en la famosísima serie de televisión de los años 80, Papá Soltero, como Clara, suegra de César. En 1993 participó en Telebiteatros y termina su carrera en serie televisiva con un episodio en Mujer, Casos de la Vida Real en 2001. En cine cuenta con los títulos Tierra de Hombres de 1956, Con Quién Andan Nuestras Hijas de 1956, El Diario de Mi Madre en 1958, Mismo Año, Miércoles de Ceniza, El Derecho a la Vida en 1959 y ese mismo año Las Señoritas Vivanco y Qué Noche Aquella. Le siguen en 1961, Cuatro Producciones, Simitrio, Guantes de Oro, Ellas También Son Rebeldes y El Analfabeto. En 1973, Cuando los hijos se pierden y Mismo Año, Cricrí el grillito cantor. En 1964, He Matado a un Hombre. En 1966, El Proceso de Cristo y Las Dos Rivales. Para el siguiente año, Ven a cantar conmigo. Y en 1968, Fando y Liz y El Corrido del Hijo Desobediente. En 1969, Paula. Para 1970, protagonizó tres películas, La Guerra de las Monjas, Remolino de Pasiones y La Viuda Blanca. Para 1971, Siempre hay una primera vez. Y en 1976, El Esperado Amor Desesperado. Para los 80, participó en tres películas, Visita al Pasado, Una Leyenda de Amor y terminó en 1986 con El Maleficio II. María Teresa Rivas falleció el 23 de julio de 2010 en Ciudad de México. Al día siguiente fue cremada y sus cenizas fueron depositadas en el rancho La Pitaya, ubicado en la Unión de San Antonio, Jalisco, de donde era originaria. Ella fue María Teresa Rivas. Déjame en los comentarios saber qué piensas hacer con este tema. Y gracias por ver Tops Virales, tu canal de listas y conteos, donde siempre encontrarás información que te parecerá interesante y datos curiosos de cosas alrededor del mundo. Recuerda que tenemos contenido todos los días, así que no puedes perderte ninguno de nuestros videos. Te mando un beso, un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro video. Bye!